por aquí me dijeron que era el mecánico compa aquí están los dos carros vamos a ver si nos arreglan este carro se daño maestro ya no está hoy tiene que estar si aquí nos dijeron la ubicación pero no está yo no lo veo maestro búscalo allá búscalo por allá que por allá tiene que estar maestro hola 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 mía qué tal cómo está buenas tardes estamos buscando el taller el maestro el maestro no estaba soy yo usted no le cree pero usted sabe mecánica claro yo sé mucho mi papá desde chiquita me enseñó y y ahora soy yo la que está a cargo del taller pero si sabe mecánica y se nota porque parece que los guarda choque usted los los arreglos los arreglos los dejo bien puestos y también hago todo lo que es el cambio de aceite todo lo que tú necesitas para tu carro tengo buenas manos le cuento que parece al parecer mi carro se dañaba la palanca es como que la palanca está muy tiesa usted cree que haya solución claro yo soy buena en arreglando las palancas te la pongo bien te la dejo bien paradita bien bien lubricada para que ruedas claro bien lubricada si quieres bueno se nota que usted las deja lubricada en las palancas bueno pero usted parece modelo usted no parece mecánica es que así estoy más cómoda así estoy más cómoda pero sí sí recién estoy empezando por eso no me encuentras todas estas están las herramientas para ver si es verdad que está estaba revisando que esté todo en orden bueno mira yo tengo problemas con el carro pero yo tengo que saber si es que usted me lo puede arreglar porque yo no sé cuánto me va a cobrar y no sabe que tiene su carro vamos a ver yo creo que es la palanca pero primero dígame cuánto me va a cobrar pues depende de lo que tenga su carro pero yo soy carerita pero doy las cosas o sea yo soy cara pero te dejo un buen soy recomendada o sea un trabajo 100% recomendado o sea usted trabaja completamente hace el trabajo completo claro lo hago completo más o menos como los tres platos usted los tres platos claro ahí ya ni regresas si lo dejo todo bien o sea usted hace bien el trabajo claro lo dejo bien pero dos mil dólares está muy caro es que no tengo muro no son mil yo no he dicho mil dólares o sea depende de lo que tenga depende de lo que tenga tu carro pues hasta dos mil depende tengo que revisar ya bueno pero antes de revisar el carro una vueltita regálame ahí para la gente que nos sigue ahí sí mira que le estoy haciendo promoción le estoy haciendo promoción al taller para que vengan aquí bueno bueno eso fuerte si me gusta bueno ya me da la vueltita bueno horrendo guarda choque vamos 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 vamos